¡Ay, ay, 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 compadre! Oye, compadre, te quiero contar la historia ¿Qué le pasó, compadrito? Esa ingrata me ha traicionado Pues vamos a cantarle una canción a ese ingrato ¡Pongámosle una, guacho! ¿Y cómo suena esa cuncura, viejo? ¡Ay, ay, 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 ay! Esa hembra traicionera, compadre ¡Suélteme una! ¡Así, así, así! ¿Qué clase de amor me diste? Si fuiste mi peor castigo Tu cariño fue un aire de brisa Tus desprezos, un fuerte huracán Y mi vida que fue una sonrisa Hoy es de las muchas que lastimaba Así, así, así ¿Cómo dice, cómo suena? Los súper, súper, súper enteros Y estamos renovados Así, así ¿Qué clase de ti me hiciste? Quediendo acabar conmigo Hoy tus penas me tienen cautivo Y que dura la vida es así Pero todo no más porque vivo Tan lejos de Dios, tan cerquita de ti Y cómo lo baila nuestra gente linda Y a los horno y por tomón compita Así, así, así A bailar, a bailar Por eso son las canteras Asilo de abandonados Y hoy en esos asilos me encuentro Arrastrado por tanito dolor Y con tanta tristeza que siento Yo quisiera matarte o perder la razón Ay, compadre, que sufro por esa mujer Previo Ay, 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 ay Somos y seguiremos siendo para ti Los súper rancheros Ok 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 Gracias.